METELE SIN VENAS PARA LAS MORENAS METELE SIN VENAS PARA LAS MORENAS VENTAS CIELO EN ACUÉLTATE SATISFÁCME METELE METELE SINVENTO METELE SINVENTO METELE SINVENTO METELE SINVENTO METELE SINVENTO Mételo, métele, métele reggaetón Métele, métele, mueve la cintura Baila mi noctoberta, tremenda, sabiatura Métele, métele, mueve la cintura Báiler Super vos juera, jalón sin censura Métele, métele, mueve la cintura Baila mi morena, que determinada, sabiatura Métele, métele, mueve la cintura Báiler, pueblo, jalón sin censura Mé marcha son colpos con miradas y sonrisa C вам район Bennet Rom relação Camino, 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 fina con tus fueras de bailar Reganeta, mi cobre la muerte y yo Con unas buenas compas de noche de matar Con tu body, ya no te lo puedo hacer Con este movimiento tan sexual Sabes que muy bueno es lo que tú le metes más MÉTELE, BOO 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 MÉTELE, REGGAETO MÉTELE, BOO MÉTELE, BOO MÉTELE, BOO Mételes reggaeton Mételes reggaeton Mételes reggaeton Mételes reggaeton Yo a lo tuyo y yo a lo mío Deje de estar hablando Aquí se hacen los rollones ¿Dónde más? Estoy Tú lo sabes mami Para toda mi gente Morena Mételes reggaeton Tales Music 21 producciones Mételes centenas Morena DJ Tales Gracias mi gente Porque Dios mío Esto es si reggaeton 100% Nos vemos La dejamos con una cantante bien cabrona